Un nuevo día, un hermoso nuevo día para compartir, para trabajar con mucho gusto, para disfrutarlo y para estar con ustedes en una charla más de las que todos los miércoles les ofrezco de forma gratuita, con mucho gusto y con mucho cariño. El día de hoy, como lo están viendo, vamos a hablar de los hijos adultos sobreprotegidos. Un asunto que vale mucho la pena revisar, vale mucho la pena entender de qué se trata la sobreprotección y sobre todo las secuelas que va a dejar en la vida de los hijos. La sobreprotección empieza desde que son bien chiquitos los niños, desde la más tierna infancia, pero puede durar hasta la edad adulta. Y vamos a ver hoy de qué se trata, a qué nos referimos con sobreprotección y las recomendaciones que siempre les doy, recomendaciones, ¿verdad? Para manejar esto, si es que tú te identificas como un padre que tiene hijos adultos sobreprotegidos. Ya están las personas conectándose, saludando, mucho gusto saludarles una vez más. Qué bueno que estamos de nuevo juntos. Y bueno, te voy a recordar que nuestros cursos y conferencias online los puedes encontrar en martaliciachávez-escritora.wisbook.com. Muy pronto les vamos a poner una muy buena promoción por el Buen Fin que ya se acerca y todas esas cosas. Así que estén pendientes porque les avisaremos a través de la página de Facebook sobre esta promoción del Buen Fin, ¿ok? Y lo vamos a dejar todo el mes de noviembre. Ese Buen Fin va a ser un buen mes para nosotros, para ofrecerles un excelente descuento. Estén pendientes. Pero bien, el día de hoy, pues, vamos a hablar de este tema. Y te recuerdo mi canal de YouTube. Buenas tardes desde muchos lugares. Qué gusto estar aquí. Mi canal de YouTube, martaliciachávez.escritora. Ahí puedes ver todos los videos de las charlas de los miércoles y muchos otros más para que a tu gusto le des clic al tema que te interese. Lo veas cuantas veces quieras y lo puedas compartir también con las personas que pienses que les puede ser útil, les puede interesar. Este tema de hijos sobreprotegidos, de la sobreprotección, lo manejo en mi libro Hijos tiranos o débiles dependientes. Ahí pueden ver un gran culpletes. Ahí pueden ver un muy profundo análisis de lo que es la sobreprotección, de por qué puede llegar a arruinar la vida de los hijos, de cómo influye incluso en generaciones, en varias generaciones, y qué hay detrás y cómo resolverlo. Y bueno, muy, muy profunda el análisis sobre la sobreprotección. En mi libro Hijos tiranos o débiles dependientes. Y también lo pueden encontrar en audiolibro, en audible.com, porque hay personas que les gusta más escuchar que leer. Pues mis libros están en audible.com. Ahí puedes entrar y adquirirlos en audiolibro. Y luego también me preguntan muchísimo, me mandan mensajes con este cuestionamiento. Marta, no encuentro tus libros, están agotados. Así es el asunto. Manda libros de editorial, luego se acaban, luego tardan en resurtir, porque los procesos a veces no son los ideales o los que los autores quisiéramos, así de rápidos. Pero siempre, siempre, siempre los pueden encontrar en amazon.com. Ahí siempre van a encontrar todos mis libros, ¿ok? Entonces, bien, les decía, este es un libro, un tema basado en hijos tiranos o débiles dependientes. Este libro mío en amazon.com o el audiolibro en audible.com. Primero, voy a decirles que este tema me lo solicitó Estela Herrera. Recuerden que ustedes me pueden solicitar temas y con mucho gusto, si están en mi área de experiencia, los voy a ir tratando en las charlas de los miércoles. Pues Estela Herrera me solicitó este importante tema. Vamos entrando en materia. Primero quiero definirte a qué le llamo sobreprotección. A qué me estoy refiriendo cuando uso el término sobreprotección. El hijo sobreprotegido es ese hijo al cual no le ponemos actos y de sus decisiones. El hijo al que le quitamos las piedritas del camino, le facilitamos la vida, le damos todo un charola de plata para que no se canse y no se esfuerce. El hijo al que le permitimos que nos insulte, que nos maltrate, porque a cómo hay hijos que maltratan a sus papás. Si vieran lo que yo veo en mi consulta, a mí no me cabe en la cabeza que haya hijos que tratan hacia sus padres. Pero ¿por qué? Porque los padres lo han permitido y los padres no ponen límites. Ahorita vamos a desglosar estas ideas un poco más. Pero continuando con la definición del hijo sobreprotegido, pues, el que todo le facilitan, el que no le dicen no, el que no vive las consecuencias de sus actos porque sus padres las asumen por él, el hijo que maltrata a los padres, etc. Ese es un hijo sobreprotegido. ¿Qué nos lleva, por Dios, a sobreproteger a los hijos? Si hablamos de un adulto, hijo adulto sobreprotegido, no empezó en la adultez. Empezó desde que era niño o mínimo desde que era adolescente. ¿Cómo vamos sobreprotegiéndolos desde chiquitos? Desde niñitos chiquitos. Le alcanzas el juguetito al bebé para que no se estire y no le batalla, no vaya a ser que se canse. Está el niñito de dos, tres años queriendo abrir un juguete o una bolsita, una paquetito de galletas o algo, dámelo, yo te lo abro. Ahí ya lo estamos sobreprotegiendo porque le estamos impidiendo que él haga el esfuerzo y le luche y le jale e incluso desarrolle nuevos circuitos neuronales por esforzarse y adquirir nuevos aprendizajes. Pero esto de estarles resolviendo todo desde chiquitos impide que vayan desarrollando ciertas habilidades y nos va generando una actitud de sobreprotección. Luego, ¿no llevó la tarea porque estuvo distraído, le dio flojera anotar lo que sea? ¿Y qué hace la mamá? ¿Se pone a hablarle a todos o en el WhatsApp a las mamás, a la maestra, a quien se puede? ¿Qué dejaron de tarea? ¿Me mandas por favor las sumas? ¿Me mandas por favor resolviéndole al niño en lugar de que viva las consecuencias de no haber anotado la tarea? O que sea el niño el que se ponga a buscar que le manden, que dejaron de tarea. O también ponerles consecuencias de algo y no cumplirlas y entonces los niños se van haciendo manipuladores y mañosos porque ya saben que lo que diga mamá o papá está en sus cinco minutos. No va a cumplir. Su palabra no vale. Su palabra se la lleva el viento. Si vieran cuántos hijos tienen ese concepto de sus padres de todas edades. Y qué triste que tu hijo tenga un concepto de ti que no cumples tu palabra y que tus palabras no sirven para nada y no son ciertas. Y por qué tienen ese concepto te lo has ganado a pulso porque no cumples lo que dices en todos los sentidos. Pues bien, decía el hijo adulto sobreprotegido empezó desde que era chiquito. Esta sobreprotección. ¿Cuáles son las causas de la sobreprotección? Primero vamos a revisar una cuestión. Una de las causas es la que somos una generación de transición. Es decir, las generaciones anteriores, llámanle tus padres, bueno, depende de tu edad, tus abuelos, tus bisabuelos, tenían un concepto de autoridad que si bien puedes tú ahora hoy en día considerar un concepto rígido, una autoridad severa o más bien un autoritarismo, te la compro. Ok, es cierto. Era una autoridad rígida y severa. Un autoritarismo. Pero te voy a decir algo. Eso es menos peor que la autoridad laxa o nula incluso en muchos casos que existe hoy en día. Esa autoridad de las generaciones anteriores, ¿cómo la ejercían los padres? Mucha gente dice, con una mirada. Mi papá o mi mamá nos veían de cierta forma y ya nos poníamos en paz. O un cambio en el tono de voz o si te llamaban Luisito y de pronto te decían Luis Manuel. Te quedaba clarísimo y era suficiente para que te pusieras en paz, Luis Manuel, ¿verdad? O Lulú, te llamaban María de Lourdes y María de Lourdes sabía que había que aquietarse. Así de fuerte era la autoridad en esas generaciones anteriores. Hoy en día, papi, ay papi, no papi, no quiero que vayas. Mami, por favor, levántate y ayúdame. Número uno, dejen de decirle papi y mami o papá, mamá a sus hijos. No es tu papi, no es tu mami. Tu hijo es tu hijo. Y se nos olvida la importancia que tiene el verbo, la palabra. La palabra determina, la palabra crea dinámicas, crea vínculos y crea formas de vivir y de relacionarse las personas. Y si tú le dices a tus hijos, papi, mami, ¿qué estás diciendo? Tú eres mi papá. Y los papás, los hijos, les queda claro que los papás tienen o deberían, ojalá, tener el primer lugar en esa cadena de autoridad. Entonces, cada vez que le dices, papi, mami, te lo llevas al nivel de autoridad y no debe ser. La jerarquía es un principio universal. Todo sistema, y la familia es un sistema, debe obedecer a una estructura jerárquica. Y en la familia, para que funcione, si no, no puede existir un sistema si no hay una estructura jerárquica que la gobierne. Y en el caso de la familia, los padres debieran estar en el primer lugar de esa estructura jerárquica. Y luego los hijos. ¿Por qué? Porque son los mayores, los adultos, los que procrearon ese sistema. Entonces, en ese primer lugar tendrían que estar los padres y las madres. Al decirles, pues, con esa debilidad, casi con miedo, porque a cómo les tienen miedo a los hijos hoy en día. Se ven enojar, nos ir a traumar. Y así, todos los papás, todos asustados, débiles, con unos tonos de voz que parece que les están pidiendo perdón por hablarles y por decirles, no tienes mi permiso, o no te voy a comprar eso, o cualquier cuestión de disciplina, de autoridad que tengan que plantear y ejercer. Entonces, ¿qué pasaba con las generaciones anteriores que funcionaba con una mirada, con un cambio de tono de voz, como ya lo dije? Porque los hijos reaccionaban. Porque había una total congruencia, porque la energía de los padres, porque todo su ser, su sentimiento, su pensamiento, su voz, su lenguaje no verbal, sus palabras, determinaban y expresaban esto. Yo soy la autoridad, yo soy tu padre, o soy tu madre, soy el jefe de esta familia, soy la jefa de esta familia. Pero por eso se sentía esa fuerza, por eso una mirada funcionaba. Pero ¿qué pasa hoy en día? Los padres tienen, como decía, tanto miedo a los hijos, tantas dudas por estar en este cambio, en esta transición entre generaciones. Todavía es válido, son cosas anticuadas, eso de la disciplina y la autoridad, o todavía está correcto. Tienen todas esas dudas, todo ese miedo, por lo tanto, su energía es débil. Porque la fuerza, la certeza, la firmeza para ejercer tu autoridad, vienen de adentro. Ni siquiera tienes que gritar y golpear, eso ni siquiera tiene que ver con la forma correcta de crear a los hijos. Es una fuerza interna que tú estás exhalando y acompañando con tus palabras. Y puedes hablar en este tono de voz que estoy hablando. Hija mía, no vas a ir a esa fiesta, ya lo decidimos, por estas, estas razones. Entonces, claro, la hija va a ser dama, ¿verdad? Ahorita vamos a los cómos, pero estoy primero intentando hacer ver, hacer conciencia de esto. Otra razón por las cuales los padres estamos pasando hoy en día por una tremenda crisis de autoridad, es la culpa. Tan culpígenos los padres hoy en día, ay, que si no le compré, que si le di, que si no le di, ya cualquier cosa los hace sentir culpables. Y la culpa, ya te lo he dicho en otros momentos, la culpa es muy mala consejera. Porque como se siente tan feo, vamos a tratar de compensarla y de aliviarla y de aligerarla. Entonces, ¿haciendo qué? Comprándoles, tolerándoles, dándoles, llenándoles necesidades que ni siquiera tienen o antes de que las tengan, dándoles todo facilito, dándoles lo que quieren, permitiendo cualquier cosa por culpa. He escuchado padres. Acuérdate que trabajo con familias, con terapia individual también, pero todos los días estoy escuchando cosas como, por ejemplo, esta persona, esta pareja que son inmigraron de cierto país de Sudamérica a los Estados Unidos. Los hijos adolescentes son, no te puedo expresar, no me sale, está prohibidas esas palabras, que yo las diga aquí en público, las cosas que los hijos, sobre todo el de 17, le dice a su madre. No hay manera de que yo te lo repita. Es que no se puede creer y que lo permitan los padres. Bueno, ¿por qué les aguantan? ¿Por qué los dejan que usen videojuegos todo el santo día? Que no ayuden en nada, que no cumplan que si les dejan. Tú vas a lavar los trastes, tú vas a poner la mesa, los mandan a volar. ¿Por qué no los hacen, no les ponen firmeza? Ahora, pobrecitos, pasaron por tanto con esto del cambio de país. Es fuerte, pobres, cambiaron amigos. Ay, por Dios, en lugar de que afortunados que los sacamos de aquel problemón en que estábamos en nuestro país y los trajimos a otro lugar donde van a tener mejor vida, mejores oportunidades. En lugar de pobrecitos. O también cuando hay un divorcio, lo he visto suceder. Es que han pasado por tanto con el divorcio. Entonces, ay, que hagan lo que quieran, que me traten como quieran. Tenemos tan torcidos y equivocados los conceptos en la cabeza y en la vida que esa es la fuente de todas las tonterías que hacemos y permitimos de nuestros hijos. Entonces, la culpa nos lleva, pues, a este, a esta sobreprotección en unos niveles. Si yo, que tengo años, 32, dedicándome a la psicoterapia y diario, por lo, por, exagerando un poquito, pero vamos a decir diario, veo casos de este tipo, todavía me impacto de las cosas que oigo. Imagínate, cuando no está la gente acostumbrada a oír cosas todos los días. Entonces, ¿qué pasa entonces con los hijos adultos sobreprotegidos? He tenido en mi consultorio una cantidad de padres ya mayores, 70 años o más, unas personas que ya están en la edad, y desde antes ya deberíamos estar en esa edad, donde se supone que ya terminamos de mantenerlos, que ya terminamos de educarlos, que ya los formamos y que ya están volando o empezando a volar con sus propias alas para mantenerse solos, para buscar su camino, para realizar sus sueños. ¿Y qué sucede? En una infinidad de casos, los padres todavía están batallando con ellos, sufriendo como si fueran adolescentes, responsabilizándose de, ya no solo de ellos, de los nietos, de la escuela de los nietos, la colegiatura, los pagos de esto, del otro, porque el hijo adulto ya, incapaz de responsabilizarse de las cosas de la vida adulta, de los compromisos de la vida adulta. Un ejemplo, viene una pareja, bueno, dije, un ejemplo y se ven y me vinieron como 10 a la cabeza, ¿cuál, cuál el hijo? De tantos que hay, de lo que te quiero contar. Pero voy a ponerte este ejemplo. Esta pareja que vinieron a verme desde una ciudad del norte del país, de México, unos señores tan agobiados, apenas podían respirar, digámoslo así, metafóricamente hablando, de la angustia, de la presión en su corazón, de cómo estaban lidiando y sufriendo con sus hijos, 22, 24 y 26, ¿ok? Ya todos, el de 22 ya acaba de terminar la carrera. Buenos para nada, no trabajan, exigen todo, hacen cosas como que choca, se llevó la camioneta sin permiso, porque no es de él, es del papá, la choca, la deja allá, en vez de quedarse a lidiar con el seguro, con todo lo que tiene que pasar, la deja ahí tirada en la carretera y ya papá tiene que resolver y mandar al chofer y mandar al seguro o irle a él mismo a resolver. Y así, una cantidad de cosas que se me irían dos horas contándote ese caso que está espeluznante. ¿Y saben cómo manipulan los hijos? Cuando los padres se quejan, se atreven a quejarse o a decir, ya basta, es tu obligación mantenerme, tú eres mi padre. Esa es la respuesta. Y me pregunta el Señor, los dos, Marta Alicia, ¿sí es mi obligación? No, tu obligación es mantenerlos, apoyarlos y sacarlos adelante cuando están niños y adolescentes. Cuando ya son adultos, ya no es tu obligación. Todo lo que les des cuando ya son adultos son extras, son privilegios que lamentablemente no valoran los hijos, muchos, los hijos sobreprotegidos y siguen pensando que es tu obligación y que no tienen siquiera que darte las gracias porque es tu obligación, no es tu obligación. Y más esos que ya esta carrera les habían terminado de dar, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con hijos de este tipo? Estoy pensando en este otro caso donde el hijo literal le pega a la mamá y el papá, tú te lo ganas, pues ¿para qué le dijiste? Pues si ya está grande, ¿para qué lo molestas? Si ya está grande, ¿por qué no se larga? Ahí te van mis recomendaciones y ya sé que muchos no las van a tomar. ¿Por qué? Porque falta la convicción y hasta que toquen fondo, hasta que toquen fondo van a tomar como estos pacientes que vienen a mí es porque ya no pueden más y están listos. Ya tocaron fondo y están listos para echar a andar las propuestas y el plan de acción que yo les propongo. Y entonces, hijos adultos, hay que ponerles fecha. Hijo mío, unos dos meses, un mes, tres meses, de acuerdo a la situación. Hijo, hasta el día 31 de enero te mantengo. Así que vele buscando. Es hora de que empieces a volar con tus propias alas. A partir de tal fecha ya no te voy a dar ni un peso. Depende de las circunstancias porque esto puede tener variantes como de aquí a tal fecha ya no te voy a dar ni un peso. Puedes seguir viviendo aquí, comiendo aquí, mientras te acabas de instalar, que no sé qué, en tu trabajo. Pero ya desde tal o esta otra fecha ya tienes que buscar la manera de independizarte. Eso es muy difícil para los padres latinos porque tenemos esta mala, tonta, enferma y insana, inadecuada y equivocada idea de que los hijos tienen que quedarse en la casa trentones, cuarentones, cincuentones y bien felices, mamá y papá, con los hijos ahí todavía mantenidos y haciendo nada y hasta haciéndolos sufrir. Háganme el favor. Entonces, por el amor que les tenemos, que claro que yo te creo que les tienes un gran amor, por ese amor a tus hijos adultos, estoy hablando de hijos adultos, deberías ponerles fecha y cuando llegue esa fecha, cerrar la manguera, ni una gota. Debe llegar el momento con este tipo de hijos en que cierres la manguera. Pero avísales, anúnciales, pon fecha para que tus hijos se vayan preparando. A lo mejor no te la creen si has sido un papá o una mamá de esos súper sobreprotectores, que no cumplen su palabra, que un día se enojan y según ellos ponen grandes límites, si no los cumplen, etcétera. Si has sido de ese tipo, no te van a creer. Pero hay que cumplirlo. Otra cosa, la señora esta que les digo que su hijo la maltrata, que hay puñísimos de gente que le pasa eso, es la recomendación es, dile, la próxima vez llamo a la policía. Y no te voy, no voy a vender el alma para sacar dinero para ponerte un abogado. La otra es, hijo, cuántas, que andan otros, por ejemplo, otros casos manejando, parrandeando el fin de semana en el coche de mamá o papá o en el suyo propio y tomados o con drogas encima. Bien advertidos, si te arrestan, si tienes un choque, si te arrestan porque chocaste y andas consumiendo lo que sea o andas bebido, no te voy a ir a sacar. No voy a gastar el dineral para pagar un abogado. Vas a vivir las consecuencias. Déjenlos vivir las consecuencias. Déjenlos. Es la mejor manera desde chiquitos hasta todas las edades de la vida. La mejor manera de volvernos responsables y volvernos maduros es viviendo las consecuencias de lo que hacemos. O sea, los hijos sobreprotegidos no los dejan vivir las consecuencias. Entonces, déjanlos vivir las consecuencias de lo que hagan. Pero siempre que vamos a hacer un cambio de dinámica, si tú has sido una madre, padre sobreprotector, acuérdense que les he dicho antes, hay que avisar cuando vamos a hacer un cambio. Avisar a partir de tal fecha las cosas van a ser así. O al hijo que maltrata. O sea, lo he permitido, pero desde el próximo lunes 30 o qué sé yo, por la fecha específica, cada vez que tú me trates como me acabas de decir ahorita, como el domingo que me insultaste así, como en la noche que me gritaste de esta manera, cada vez que hagas algo como eso, ¿qué? Una consecuencia. Te quito el celular por dos días cada vez. Depende de la edad, de la independencia o no que ya tenga el hijo. O sea, mi punto es, eso lo tienes que diseñar tú con tu pareja. Y si no tienes pareja, tú, no te preocupes. Pero poner una consecuencia. Y si no te gusta mi vida, bueno, ya eres un adulto y a lo mejor ya es momento que busques tu vida. Mientras vivas bajo mi techo y yo te dé de comer, estas son mis condiciones para que tú estés aquí. Y he visto casos de hijos súper groseros, súper echados a perder. Miren, ponerse al día y ponerse las pilas en una, en dos semanas, en tres semanas. ¿Por qué? Porque es una ley, no porque yo lo diga. Es una ley. La ley causa efecto, acción, reacción. Hago las cosas diferente, obtengo resultados diferentes. Lo que tiene que haber para que esto suceda es perseverancia y constancia. Cumplir lo que ya dije. Siempre, no a veces, porque ah, cómo cometen ese error. A veces un día sí, luego mañana lo paso por alto y me hago guaje como que no oí. Sí, y luego pasado mañana otra vez. Y ese desastre de sí, no, a veces y a veces no la consecuencia es peor. Refuerza más la conducta que queremos quitar. Pero entonces tú vas a, vas a ser persistente y constante. Y verás que las cosas van a cambiar. La edad madura a partir de los sesenta y tanto, según a la hora que empezaste a crear hijos y a tener hijos, ya es una edad donde nos toca disfrutar la vida, vivir a nuestro ritmo y tiempo. ¿Por qué disfrutar nuestro dinero, que es el fruto de muchos años de trabajo? ¿Por qué? Porque ya es la edad donde los hijos empiezan a independizarse, a volar del nido, a hacer su propia vida. Pero si todavía a estas edades andas sufriendo con los hijos y te andan maltratando, manteniéndolos y tantos desastres, es porque no hicimos las cosas bien. Pero siempre es tiempo, aunque sean adultos, puedes poner estos límites. Y si quieres tener muchísima más análisis, muchísima más información y muchas más propuestas, te recomiendo, como te dije al principio, mi libro Hijos tiranos o débiles dependientes, que siempre, siempre puedes encontrar en Amazon.com, si no está en las librerías, y también en audiolibro, en audible.com, ¿ok? Y vas a, pues vas a tener mucho más amplitud de estas ideas. Recuerden mis cursos y conferencias online, que en un par de días, estaremos en poquitos días, dándoles el código aquí en mi página de Facebook, martaliciachaves.escritora, el código de descuento del buen fin, del buen mes, que va a ser todo noviembre, para que aproveches, porque realmente son temas y son cursos, tres cursos, manejo de conflictos y autoridad con los hijos, por ejemplo, de preescolar a la adolescencia, cuatro sesiones, donde puedes encontrar toda la psicología de cada vez, una de estas etapas y muchas propuestas de cómo manejar los conflictos, las conductas inaceptables, los berrinches, la edad del berrinche, negociar, en fin, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, aquí estoy viendo muchos comentarios, muchísimas gracias, y vamos a, yo las voy a leer como siempre, los leo y les contesto, y les agradezco mucho por su presencia, por recibir mi trabajo, que hago con mucho gusto, y que a alguien como yo, que estoy adaptada a la antigüita, que era mi trabajo, era ver a la gente, estar en las conferencias con aquellas mil o tres mil gentes en frente, y interactuando y conectando, y ahora, pues, me sirve mucho ver que aquí están, para entender que, en efecto, me estoy comunicando con alguien, ¿verdad? Porque esto es tan nuevo para mí, que estoy criada a la antigüita, y siempre trabajé a la antigüita, que es tan hermoso, la conexión personal. Pero ahora lo hacemos por este medio, y gracias por escribir, y gracias por sus saludos, y estamos en contacto. El próximo miércoles, gracias Estela Herrera por haberme recomendado este tema, el próximo miércoles vamos a ver, a ver, déjenme ver esto. ¿Cómo conciliar? ¿Qué les parece? Esto me lo pidió Betty Aguilar Pacheco, dice, ¿cómo conciliar los sueños personales con las obligaciones familiares? Eso va a estar muy interesante también. ¿Ok? Nos vemos el miércoles que sigue, cuídense mucho, disfruten el resto del día, y estamos en contacto. Yo les mando un abrazo con mucho cariño. Bueno, te pido darle like a mi página de Facebook, y activa el botón seguir, para que te enteres cada vez que subo un audio, un video, un artículo. Y bueno, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Cuídense. Muchas gracias.